Muy buenas noches de domingo para ustedes. Ahora trataré de nuestro personaje neurodivergente, Aristóteles, quien junto con Sócrates y Platón, en lo personal considero los grandes filósofos de la cultura occidental. Siendo polímata, esto es, que dominaba muchas de las ciencias reconocidas en su época, era una persona con epilepsia. Y sin embargo, las obras y los pensamientos de Aristóteles siguen siendo de actualidad. A continuación, veremos dos videos, uno académico, no por ello menos accesible, y el otro, recomendado para niños y jóvenes, pues está compuesto de una muy buena explicación, apoyada por dibujos animados. Espero sean de su agrado, ya que en este material conoceremos la vida y parte de las obras de Aristóteles. Hasta más tarde. Aristóteles fue el primer hombre del Renacimiento, pero mucho antes de que llegara el Renacimiento. Escribió sobre biología, ética, lógica, física, retórica, política y una infinidad de otras temáticas. Cuando se lo pone todo junto, el trabajo de Aristóteles conformó el primer compendio sistemático de la filosofía occidental. Aristóteles también es considerado el primer científico genuino de la historia. Aristóteles nació en esta gira al norte de Grecia, cerca del 384 a.C. Su padre fue nicómaco médico del reino de Macedonia, bajo el mandato del rey Amintas III. Los padres de Aristóteles murieron cuando él era joven. Fue criado por su hermana mayor y su esposo. No se sabe mucho más acerca de la educación temprana de Aristóteles, sin embargo, se cree que estudió medicina, al igual que su padre. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, fue enviado a Atenas para recibir educación superior. En aquella época, Atenas era el mejor lugar del mundo para estudiar. Aristóteles se hizo miembro de la Academia, la escuela fundada por Platón. En la Academia, Aristóteles era un alumno estrella y permaneció en la institución en calidad de instructor. Estuvo en la Academia durante veinte años. Dese a que Aristóteles era un miembro muy valorado en la Academia, no se lo vía como el sucesor de Platón. Y eso fue así debido a ciertas diferencias fundamentales entre sus filosofías. Platón consideraba que el verdadero conocimiento solo podía ser obtenido a través de la razón. En tanto, Aristóteles prefería la experimentación con objetos reales. Cuando Platón murió, Aristóteles no se apoderó de la Academia, como algunos pensaron que lo haría, sino que regresó a Macedonia. Aristóteles fue muy bienvenido en la corte real de Macedonia, donde se convirtió en tutor de Alejandro, el hijo adolescente del rey Felipe II. Era conocido como Alejandro Magno. A los veinte años, Alejandro sucedió a su padre en el trono. Unificó las ciudades-estados de Grecia e inició una campaña militar de conquistas. Al poco tiempo, ya era conocido como rey de Babilonia, rey de Asia, rey de las cuatro partes del mundo. Mientras tanto, Aristóteles regresó a Atenas, que ahora se encontraba bajo dominio macedonio, y en el año 335 a.C. fundó su propia escuela, llamada el Liceo. Aristóteles pensaba mientras paseaba por sus terrenos, con sus estudiantes siguiéndole en sus caminatas. Se hicieron conocidos como los peripatéticos, que en griego significa caminar. Durante su tiempo en el Liceo, Aristóteles estudió casi todos los temas. Fue uno de los primeros pioneros en el campo de la biología. Sus anotaciones están llenas de observaciones sobre variadas formas de vida, incluyendo la embriología de la gallina y el estómago con cámaras de los rumiantes. Se cree que Aristóteles diseccionó animales marinos, incluyendo el pulpo y otros invertebrados, ya que sus observaciones fueron muy precisas. Intentó llevar a cabo una clasificación de los animales en función de sus características compartidas, incluyendo el lugar donde vivían, en el aire, en el agua o en la tierra, y si tenían sangre roja o no, lo cual no es muy diferente de nuestra clasificación entre vertebrados e invertebrados. El sistema de clasificación de Aristóteles continuó siendo utilizado durante más de mil años. Aristóteles también se interesó mucho por la ciencia de la Tierra. En su trabajo titulado Meteorología describió el ciclo del agua. Ahora, el sol, al moverse como lo hace, genera procesos de cambios de inicio y de decadencia. Y por su acción, el agua más pura y cristalina es llevada cada día y disuelta en vapor para elevarse hacia regiones más altas, donde se vuelve a condensar por el frío y regresa a la Tierra. Los escritos de Aristóteles incluyen debates sobre todo tipo de fenómenos naturales, truenos, relámpagos, arcoíris, meteoros y cometas. Describió el viento y los terremotos, sobre los cuales él pensaba que eran causados por vientos atrapados bajo tierra. Poseyó un notorio sentido para los tiempos geológicos. Escribió, todo el proceso de la vida de la Tierra tiene lugar de una manera tan gradual y en periodos de tiempo tan inmensos, comparados con la extensión de nuestras vidas, que estos cambios no pueden ser observados. Y antes de que estos cursos de acontecimientos puedan ser registrados, desde el inicio hasta el final, naciones enteras desaparecen y son destruidas. Si bien Aristóteles fue claramente un científico dedicado, probablemente sea mayormente conocido por sus tratados de filosofía. Estos incluyeron debates sobre la retórica y la importancia de la lógica y la metafísica, abarcando también la distinción entre la forma y la materia, y la ética, incluyendo un código de conducta para el buen vivir. La permanencia de Aristóteles al frente del liceo llegó a un abrupto final cuando falleció Alejandro Magno, en el 323 a.C. El gobierno fue desplazado y Aristóteles, que era visto como simpatizante de Macedonia, fue acusado sin piedad. Al temer que podría terminar como Sócrates, que fue condenado a muerte por cargos ficticios, Aristóteles se trasladó a Calcis, en la isla de Euea, donde murió al poco tiempo, en el año 322 a.C. Tenía 62 años. Se cree que Aristóteles ha escrito unos 200 documentos durante su vida, pero solo 31 se conservan. Supuestamente estos escritos fueron guardados por Teofrasto, uno de sus alumnos, quien los tomó del liceo. Si bien muchas de las ideas de Aristóteles fueron consideradas polémicas durante su vida, fueron redescubiertas y realzadas durante la Edad Media. En un increíble giro de los hechos, los devotos medievales de Aristóteles quedaron tan fascinados con sus trabajos, que se convirtió en la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana. Esto terminó trayéndole problemas a cualquier descubrimiento científico que contradijera los escritos de Aristóteles, como sucedió con Copérnico y Galileo a partir de sus modelos heliocéntricos del sistema solar. Es una triste ironía que el trabajo de Aristóteles, considerado el primer trabajo de un científico observacional, algún día podría impedir la aceptación de nuevos descubrimientos científicos. Según Aristóteles, existen cosas que nos pasan y cosas que hacemos. Las cosas que nos pasan son literalmente pasiones. Generalmente, las pasiones no las podemos controlar. Si hay una tormenta un día en que voy al campo, o si me enamoro de alguien, no lo puedo evitar. Mojarse en el campo y enamorarse son pasiones. Frente a las pasiones están las acciones. Todo aquello que efectivamente hago es una acción. La tormenta me pasa, pero decidir ir a la excursión es una acción. He elegido ir. Enamorarme me pasa, pero si me declaro a mi amada es una acción que he elegido y podría no hacer. Según Aristóteles, la felicidad no se logra a través de las pasiones, sino a través de las acciones. La felicidad no depende por entero de las cosas que nos pasan, sino de las cosas que hacemos. Y muy concretamente, de las cosas que hacemos en relación con las cosas que nos pasan. Lo importante es cómo nos comportamos en relación con las pasiones. Lo que quiere decir Aristóteles es que es fundamental para nuestra felicidad, nuestro modo de ser, nuestra personalidad. En psicología se suele diferenciar entre temperamento, carácter y personalidad. Todos nosotros, al nacer, tenemos una forma de ser que es la que hemos heredado. Nos parecemos de niños a nuestros padres o a nuestros abuelos. Somos nerviosos o tranquilos, tímidos o extrovertidos, alegres o tristes. Pero según vamos siendo mayores, vamos modificando esta forma de ser. Nos enseñan, o aprendemos, sin que nadie se esfuerce en enseñarnos, una nueva forma de comportarnos. A veces, esta nueva forma consiste en acentuar nuestros rasgos temperamentales. Puede que sea nervioso y mis experiencias y lo que he aprendido de mi alrededor me haya hecho más nervioso. Evidentemente, en este caso, habría tenido un mal aprendizaje. Pero puede ocurrir lo contrario, que haya aprendido a ser más tranquilo. Quizá porque alguien me lo ha enseñado. Esta nueva forma de ser es lo que los psicólogos llaman carácter. La personalidad es la suma de ambos tipos de rasgos. La cuestión fundamental es que podamos adquirir una buena personalidad. Es decir, que podamos crearnos un buen carácter, gracias al cual, en modo de reaccionar ante las cosas que nos pasen en la vida, sea el más adecuado, el que más felicidad nos proporcione o el que más infelicidad nos evite. El carácter adecuado es el que se basa en las virtudes morales. La virtud moral es una acción correcta. Si queremos ser más explícitos, diremos que las virtudes morales son acciones correctas. No obstante, para alcanzar cualquier virtud moral, es necesario que nos preguntemos en cada caso, ¿qué debo hacer? Antes de actuar con corrección, debemos pensar y contestar a esta pregunta en nuestra cabeza. En esta medida, para alcanzar cualquier virtud moral, es necesario poseer previamente la virtud intelectual, que llamamos prudencia. ¿Cómo elegir correctamente? Aristóteles recomienda que sigamos una regla elemental, la regla del término medio. La virtud moral se encuentra en el justo medio de todas las acciones posibles. El término medio moral no es, sin embargo, absoluto y para todos igual, como ocurre, por ejemplo, con el término medio aritmético. Todos coincidimos en situar en el 5 el término medio entre 0 y 10, ahora y hace 100 años, aquí y en China. Sin embargo, el término medio, que es virtud moral, es relativo a la persona y a las circunstancias, y por tanto, no igual para todos ni en todo momento. Por ejemplo, yo quiero alcanzar la virtud moral, que llamamos generosidad. La generosidad debe ser un término medio entre dos extremos, que son la tacañería, el extremo por defecto, y el derroche, el extremo por exceso. Si no tengo trabajo y me encuentro con un amigo de la infancia, es posible que mi situación económica solo me permita invitarle un refresco mientras charlamos amistosamente. Si así lo hago, posiblemente alcance la virtud de la generosidad. Si no lo hiciese, aún pudiendo, me muevo seguramente en el extremo por defecto de la tacañería. Y si no solo le invito a un refresco, sino que le pago una gran cena, que provoca que mi familia y yo pasemos hambre ese mes, me muevo, probablemente, en el extremo por exceso del despilfarro. Podríamos decir que para Aristóteles, tan malo es no llegar como pasarse. Evidentemente, si yo soy millonario, el término medio de la acción se situaría en otro lugar de la gama de acciones libres posibles. Quizá, si solo le invito a un refresco, mi conducta es tacaña. Lo mismo podríamos decir en relación con la comida, por ejemplo. Lo que es comer mucho para unos, poco para otros. Comer lo idóneo en cada caso depende de las personas. No es lo mismo un deportista, un niño, una persona mayor y de las circunstancias. No es lo mismo tras una larga huelga de hambre, tras un empacho. Todas las acciones que conforman los extremos son vicios, o bien por defecto o bien por exceso. Solo hay una forma de acertar en cada caso, y muchas de errar. La virtud moral, además, es un hábito, una costumbre. No es suficiente que yo elija en un momento dado el término medio en mis acciones. Si no tengo esta costumbre, si no lo hago así de forma recurrente, y es pura anécdota o casualidad en mi comportamiento, no alcanzo la virtud. Evidentemente, dice Aristóteles al respecto, una golondrina no hace primavera. De modo que mi conducta es correcta y alcanzo virtud moral, se acostumbra a actuar siempre según la regla del término medio. Envío ahora un cordial saludo a FilosofíaPropia80, amiga o amigo, recientemente suscrito a nuestro canal. Y como siempre, pidiéndoles a las personas que no se han suscrito que lo hagan, que me otorguen un me gusta, que compartan el canal y lo recomienden. Y si desean, la biografía en PDF, en forma gratuita, de Aristóteles, basta con que me envíen un correo solicitándola a personajes.neuro.divergentes.gmail.com Hasta la próxima.